Bueno, Vladi, obviamente bienvenido a Puerto Rico. Estuvimos hablando fuera de cámara. No es la primera vez que vienes a Puerto Rico. ¿Habías venido anteriormente? Sí, yo he venido dos meses atrás por tres semanas. La compartí aquí con la familia y la novia. Según me dicen, tu novia es de aquí, de Puerto Rico. ¿Y te la llevaste para Toronto o está aquí? No, todavía está aquí. Todavía está aquí. Sí, hablas de familia. ¿Cuán importante es eso? Tan joven, tienes 20 años nada más y me hablas de familia. O sea, esas son palabras grandes para alguien de 20 años. Sí, tengo una familia, tengo dos niñas y, ¿sabes? Eso es todo para mí, ¿me entiendes? Trabajo para ella y gracias a Dios están en salud. ¿Lo vas a dejar en dos niñas o tú piensas que en algún momento vas a buscar el Vladimir Guerrero Jr. 2? Bueno, tú sabes, hay que seguir buscando, pero si... ¿Quieres el varón, quieres el varón? Lo que Dios me dé, lo que Dios me dé. Obviamente uno quiere su varoncito, pero si llegó la hembra, llegó. Seguro. Cuando hablamos de familia, pues obviamente es inevitable hablar de tu familia, de tu papá. Vladimir Guerrero, Hall of Famer, una carrera impresionante. ¿Qué significa llevar ese apellido en la espalda para ti? Bueno, significa bastante, ¿me entiendes? Pero uno no se enfoca en eso, uno no se enfoca en trabajar fuerte y tratar de seguir haciendo lo que uno sabe hacer durante la temporada y fuera de la temporada también. ¿Te da consejos? ¿Te molesta, te corrige o te deja correr tu carrera como tú quieras hacerlo? Bueno, depende, depende. Si estoy bien, no, pero si estoy mal, él tiene que darme consejos. Ya tú sabes cuando suena ese teléfono, tú sabes que viene... No, porque el teléfono suena a diario. A diario. Pero ya tú te guías cuando él te va a decir una cosa y cuando va hablando el marco. Cuando miramos, ¿verdad? El equipo de Toronto, las expectativas, todo lo que la gente... Vladimir Guerrero Jr. la acaparó, las redes sociales, un fenómeno. Esa primera temporada, rookie, háblame un poquito de la experiencia. Obviamente no es lo mismo todo lo que te vendieron de una temporada de Major League Baseball a estar ahí por primera vez en una temporada. Bueno, yo creo que mayormente tuve una temporada bastante buena y, ¿sabes? seguir trabajando. Ya, gracias a Dios, el año que viene vengo con más experiencia y se saca mi rutina de cada cosa que uno tiene que hacer cada día. Hemos visto, obviamente estás trabajando, hemos visto un cambio físico, estás trabajando duro. Háblame, ¿qué cosas quieres lograr? Obviamente vimos que el año pasado jugaste 120 y pico de juegos. Sabemos que es una temporada larga, Paz es un rookie, 162 juegos. Pero sí hemos visto que estás trabajando fuerte. Háblame de qué estás buscando conseguir. Bueno, yo, ¿cómo te digo? Yo el año pasado en Grandes Ligas jugué 121, creo, 122. Por ahí, por ahí. Por ahí. Y jugué 10 en Ligas Menores. O sea, son 132. Mayormente yo lo que ando buscando es tratar de jugar, de mantenerme en salud y mi físico se sienta bien, jugar nada que sea 150, 156. ¿Sería súper? Claro, jugar lo máximo, lo máximo que yo pueda para jugar y tratar de ayudar al equipo a ganar. Todo el mundo habla de tu poder. ¿Te consideras eso? Un bateador de poder. Sabemos que, ¿verdad? Mayor League Baseball ha estado las métricas, los Cybermetrics. Obviamente hoy lo que persiguen son bateadores de poder, pero ¿cómo te describes como bateador? Bueno, como te digo, yo no me enfoco en eso. Yo me enfoco en darle a la bola. Y ella que huele. Ella que huele para donde quiera, ¿me entiendes? Eso es lo único que yo me enfoco. Cuando miramos la República Dominicana, la sangre nueva que está subiendo, hemos visto a Juan Soto, está Tati Junior, estás tú. Háblame de esa camada. ¿Cuán junto, cuán unidos están? Obviamente los vemos siempre poniendo el nombre de República Dominicana en alto, pero si pudieras describirme la relación que tienes con ella. Bueno, yo tengo una buena relación, ¿me entiendes? Con Juan y Tati yo creo que nos llevamos bastante bien. Firmamos el mismo año. Hicimos bastante trallado juntos. Yo creo que desde ahí es que viene ya la amistad. Para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. ¿Cómo ves la selección de República Dominicana? Sabemos que en la última edición nos cogieron a nosotros. Obviamente, ¿verdad? Nosotros salimos en esta ocasión por la puerta ancha, pero mirando la sangre nueva de nosotros con Javi Bae, Lindor, Correa, Edi Rosario, Chugal Díaz y entonces vemos la de ustedes. ¿Cómo lo ves? ¿Existe esa rivalidad real? Yo sé que nosotros los fanáticos nos matamos cuando juega Puerto Rico y República Dominicana, pero ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que en el terreno, ¿me entiendes? En el terreno cuando estamos jugando uno trata de representar bien a su país, ¿me entiendes? Y de jugar duro para ponerle a su país en alto, ¿me entiendes? Pero yo creo que fuera del terreno, fuera del terreno somos hermanos y nos sentimos bastante contentos cuando nos apoyamos cada uno. El Clásico Mundial le permite a los peloteros sacar todas sus emociones. Algo que ustedes no pueden hacer en muchas ocasiones en la temporada de Major League Baseball porque sabemos que cuesta los perreos, rankearse uno en entrevistas, le cuesta. Pero en tu experiencia, tu primer año, con todo el hype, cuando tú te paraste en esa caja de bateos, ¿sentiste en algún momento que alguien trató de probarse? O sea, tratar de ver si Vladimir Guerrero Junior era todo lo que estaban vendiendo. Bueno, yo creo que lo único que me pasó de eso fue con Gary Cole. Ah, el que acaba de firmar con los Yankees de Nueva York. O sea, que lo vas a ver este año muchas más veces. Bueno, no sé, no sé, pero, ¿sabes? Sentía como él estaba en su ranking, yo también estaba en el mío. Traté de, ¿sabes? Como de enfrentarlo a ver si... ¿Y qué pasó? Me dio un devolvo. O sea, te dio... En la mano, sí. O sea, te dio un bolazo. Sí, pero, ¿sabes? Se le desafó, se le desafó. ¿Así tú lo viste? No lo sentiste... No lo sentiste... Digo, no lo vi que fue... Intencional. Intencional, pero... Quiso poner la bola adentro, para que no te sintieras tan... Tan cómodo. Sí, me agarró la mano. ¿Cuán difícil es para un latino de 20 años ir a Toronto a jugar? ¿Cuán difícil ha sido la adaptación? Obviamente, tuve la oportunidad de visitar Toronto durante las finales. Fui al parque de ustedes, una instalación espectacular, pero... O sea, allí ustedes viven como reyes. Pero, ¿cuán difícil es adaptarse? Bueno, yo creo que no es difícil. Para mí no es difícil, porque tengo a mi familia ahí. Tengo a mi familia y... Y tengo familia en Montreal también, que viajan de Montreal a Toronto. Yo creo que no es tan difícil para mí. Tenemos un par en común, que es Tito Lebron. Sabemos que él ayuda en la comunicación en muchas ocasiones. ¿Cómo hace su trabajo, Tito Lebron? ¿Dice todo lo que tú dices o le añades...? ¿Sabes que a veces se dice que las personas que ayudan en las traducciones y eso... A veces le meten... ¿Verdad? Yo sé que él se puede ir en la de él. ¿Cómo hace su trabajo? Pásale ficha, porque sabemos que nos está mirando ahora mismo. No hay break. No, no. Él lo único que hace es que ella conmigo, porque a veces le entiendo mucho la respuesta. ¿Me entiende? ¿No le gusta? No, él a veces me da codazo. Ah, mira, qué chévere. Le da codazo. ¿Para que corte? ¿Para que corte la...? Pero sabe que a veces no se va a largo. Pero él hace su trabajo. Hace su trabajo. ¿Qué esperamos de Vladi en el 2020? Sabemos, obviamente, de tu primera temporada, pero ya esto de prospectos... Ya la gente quiere, obviamente, ver el full potential. O sea, todo el potencial que tú tienes. ¿Qué es lo que puede esperar la gente de ti? Bueno, esperar una mejor temporada y esperar el equipo Toronto seguir trabajando fuerte para ver si nos metemos para allá. Esa división está difícil. Están los Yankees, Boston, Tampa. Yo cuento con ustedes. Háblame del equipo como tal. Obviamente son jóvenes. Ese clubhouse tiene sabor, tiene swing. Habla un poquito de los muchachos y la química. Gracias a Dios estamos bien, trabajando unidos. Una semana atrás está uno, la mayoría está uno en Tampa, trabajando unidos. Yo creo que eso es lo que nos lleva a nosotros, nos puede llevar a nosotros los play-offs a través de tener el equipo unido y de seguir trabajando, ganar desde el primer día. No importa quién estén en la división, ¿sabes? Acuérdate que son dos equipos que se unen en el terreno. Que juega mejor el que gana. Definitivo. Vladi, estuviste en la actividad de Yadiel Molina el cariño del público, la ovación. O sea, cuando miramos al público y dijeron, obviamente, Yadiel Molina, pues todo el mundo sabía. Pero cuando dijeron tu nombre, ¿te sorprendió el cariño de Puerto Rico y lo que la gente te quiere acá en la isla? Bueno, yo creo que un poco me sorprendí, un poco, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios nos sentimos bien, nos sentimos bien cómodos. Yadiel Molina, gracias por la invitación. Yo creo que uno se siente bien cómodo, no solamente yo, sino todos los dominicanos que he estado en hoy. Yo quisiera sentir lo mismo, pero a mí me abucharon. A mí no me fue tan bien como a ti. Por aquí la gente en Puerto Rico, obviamente, es bien apasionada al deporte, así que yo puedo entender esas cosas que suceden. En el béisbol, no muchos atletas, ¿verdad? Les gusta participar de la competencia de honrones. Porque la gente dice que cambió el swing. Vamos a seguir viendo. Yo sé que este año, honestamente, pues yo soy fanático de los Mets. Pete Alonso, obviamente, fue quien se llevó el título. Pero el tipo que dio más honrones, fuiste tú. Como que no fue justo eso. Bueno, no sé eso. Son reglas que ellos tienen, ¿me entiendes? Está bien, pero olvídate de las reglas. El tipo que más honrones dio, fuiste tú. No, yo sé, pero imagínate. Sí, 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 definitivo. Hay que cogerlo tranquilo. ¿Te vamos a seguir viendo en ese tipo de competencias o tú entiendes que es a lo que tú vas a hacer quizás algunos años y luego...? No te puedo decir que sí, porque depende de cómo yo me siente en ese momento, ¿me entiendes? Si me siento cansado o me siento bien, iré. Pero si no... Pero sí, me gustaría seguir participando, ¿me entiendes? Hasta lo que gane es una, cuando gane es una... Sí, eso es, eso es. Ganamos una y se despide. Vlady, pues nada, muchas gracias, obviamente, por sacarle tu tiempo para Head to Head. Vamos a estar bien pendientes de todo lo que pase este año allá en Toronto y mucho éxito, hermanito. Vamos, cuídese un montón. Igual. ¡Suscríbete!